Música ¿Qué? 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 No, déjalo abierto No, no No, no No te vas a mover No, no, no Déjalo así No, no, no No, no, no No, no En aquel entonces Francisco Mastrián me llevó al marco ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 Ahí, chau ¿Por? Hermano, una donación para la marca Rikesi Tugasu Sí, se quita Así lo he preferido ¿Entiendes? ¿Una donación para Rikesi? Tugasu Dos Prepárate, Rai Perdido, ahora sí ¿Estás listo? Estoy listo ¿Una donación para Rikesi? Tugasu Dicho esto Dicho esto Dicho esto vamos a proceder a llamar a la lista de las personas que tienen acceso a mi comida Bien Dicho esto Dicho esto vamos a proceder a llamar a la lista de las personas que tienen acceso a comer mi comida ¿Eh? Corté Uno Acción Acción Ajá, acción Cortame a mí Acción 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 Mereen 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 Tenemos Tenemos Gaudesio Mbakovit Yo Ayurone Adiós Justamente Vamos a proceder a llamar a la lista de los que tienen que comer mi comida Eñaná Gaudesio Mbakovit Ahora en 3, 2, 1 Ya ¿Dorme? 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 ¿Qué significa? 3, 2, 1 Act 3, 2, 1 Espera Escuches Ahora 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 ¿Qué significa la capa más vulnerable? Ah, ahora sí hablo. Sí, pregúntale, pregúntale. Ajá. Ya. Achuko, ¿qué significa la capa más vulnerable? Tres. La mano, la mano, la mano. Dos. Estoy girando. Uno. Significa que hasta un mosquito te puede... Así es. Significa que hasta un mosquito te puede... Una vez más. Ahora. No hará falta volver a darte la vuelta. Solo así, no. Esas cosas son las que molestan. No te falta tocarle más. No, no te falta. En tres, dos, uno. Acción. Significa que hasta un mosquito te puede... Necesito gente aquí, por favor. Gente aquí. Colócate. Un poco más. La persona que estaba de... Así. Ajá. Pero mirando ahí. Sí. En tres, dos, uno. Acción. Significa que hasta un mosquito te puede... Como voy a aflo. Ahora, corta y graba así a él. No le asusta. No le asusta nada. En tres, dos, uno. Acción. Como voy a aflo. Está bien, bien. Espera. En tres... Tu gritas. En miro no. Ajá. En tres... Espera. En tres, dos, uno. Acción. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es... Tú te giras. La compañía. No, no, no. Es... ヽ ノ No, 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 no. En tres, dos, uno. Ajá. En tres, dos, uno. Acción. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Primero, tira si te asustas. Ah, o sea, me pongo a desco. Si, me asusto. No, 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 no. Ah, vale, vale. Déjalo así. Si, o lo pago así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Casi. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No entiendes. Tampoco. Tres. Dos. Acción. corta, 10, 2, 1, acción ¿qué? aceite, no va a mascarilla ¿qué? D-man, I swear to God ¿tú estás seguro? D-man, I swear to God no, 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 espera, ¿tú le conoces? no, no, no ¿cómo que no, D-man? I swear to God de todo lo que hemos hablado aquí, dime, ¿qué quieres decir? yo qué sé, si pensaba que se conoce a ti yo no le puedo decir nada porque no sé, quizás le conozco de algo o no sé, pero yo sepa no le le conozco ¿qué? porque había con... de conllefada, ya le vamos a morir ya no así hacen esas cosas estamos jodidos, tío no, vamos a morir nada, ni idea, pero espera, ¿tú no le conoces? nada, 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 yo pensaba que te conocía aquí ah pensaba que nadie me llama, Ju, alguien me llama para mí la novedad, si, si lo voy a hacer pero siempre, de cuando hace espera yo pensé, yo, yo no sabía nada D-man si yo pensé que os conocíais a suero nada, a usted no le reconozco solo que, solo que me he mantenido callado porque No sé, quizás le reconozca de algo, pero más o más, sí, man. Yo estaba por respetar a mí, quizás, y me eminé ayer, porque... Ay, mierda. Porque había con... ¿Qué? ¿Escuerdo? Por Dios, yo le voy a morir. Él ya hace esas cosas. Corten. Nada, tío. Buscas cerveza en todas partes, y lo único que... ¿Dónde vengo? Es, completamente ahí. Mira, esa sí. Ah, primera parte. ¿Estás grabando? Eh, 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 eh... ¡Me quito nada! Ah, vale. Bien, ven, ven. Ponte aquí. Bien, es que quedaste. Bien, mira, estás inclinado. Estás inclinado. Bien, primer ángulo. Ya. ¡Parte! 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 ¡Suscríbete! Voy a dar un paso y a cierre el... 3, 2, 1, acción. Otra vez. Adi Man, choco. Lo que el hijo tiene viviendo. Adi Man va a haber una fiesta que no, de su puta madre. O sea, de lo refermo. Mal, choco. Han invitado a red, whisky, muchos artistas. Choco. Ya, tío. O sea, no te hacen... Bueno. Ya. Ya. Si, corta. Ya, acción. Adi Man, lo que el hijo tiene viviendo. Succo. Están invitados a muchos artistas que no. Y Adi Man, lo que el hijo tiene viviendo. Ya. O sea, tu me haces un chulo, su forma. No te hacen tirado. Abran paso. Oye chaval, me he quedado con tu cara, si no me das un coco. Ah, ah, ah. Ya. Ha ha. Eh ha, vuelve por, hombre. No, yo noいました como. Choco. Ayín me hacía más. Ayán. Esta es la cámara. Esta es la África. Quiero dormir ahora. Quiero dormir ahora. Esta es la África. Sí, sí, ahí. Tengo la película a las 3. ¿Qué? ¿Qué película? Sí. Yo sé. Yo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo tengo que llevar mi equipo. Sí, yo tengo que llevar mi equipo. ¿Perminación o no? ¿Bueno? ¿Cuál es la cámara? ¿Qué? 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 Aquí está más que agua. Le voy a coger, le voy a coger. Acción! Tu no vienes cuánto soy tu. Afuera el agua. Tom acontece. Vamos a ver qué José de Nero. Vamos a tratar de formar un plato. Los acción 3, 2 ACCIÓN Tú eres mi tío 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 Ay, baby He 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 No, 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 no. It's okay No, no, no. I won't be dead. I'll look at this again. Okay one more time, let's repeat By three Yes, in three Come on, three, two ACCIÓN You know what I'm saying, baby I'm Hab Landon Bar En 3, ensayar I love you baby, I love you Es lo que tu dices a la baby Acción I love you, I love you so much baby Como que I love you baby Ven aquí allá Tu acción I love you so much baby Como que I love you baby Ven aquí allá Abráza, abrázale A ver en 3, 2, vamos a repetirlo hasta que salga bien Cuando este hace esto Dile mira a negata que no es yo abuelo Yes, yo abuelo Porque contigo, contigo no sé no sé no sé En 3 En 3 3, 2, acción Baby, I love you so much baby You are beautiful Como que I love you baby Ven aquí allá Pero como Dos I love you baby, I love you so much Que? Como que I love you baby Ven aquí allá Pero como No, dos No, 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 tu te colocas aquí No ahí, estás muy lejos Es que vas un poco más Ajá, ahí, para que cargues No, no se tiene que ver como viene Se tiene que ver como aparece Sí, aparece, sí Ahí en 3D 1, acción No, 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 no Gracias.